Hola, ¿cómo estás? Ay, yo quiero comentarte algo. Hay ocho cosas, ocho cosas. Hoy día te voy a decir de ocho cosas que posiblemente pueden estar bloqueando tu avance, bloqueando el que tú puedas conquistar tus sueños, el cómo hacer las cosas, o que simplemente que absolutamente todo lo que tú te propongas sientas que no va a ningún camino y estas te quedas siempre como en el casi, casi, casi. Hoy te voy a mostrar ocho cosas que tú tienes que tomar en cuenta para que esto pueda darse de una manera distinta. Mi nombre es Carla Ramírez Rey. Estoy muy contenta de estar contigo en este nuevo video. Así es que espero que te vaya muy bien. Acuérdate que eres un ser de luz, un ser de amor y lo más importante, que tú viniste aquí a ser feliz. Así es que asegúrate que cada una de tus decisiones vayan en ese sentido. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des a la campanita de notificaciones y vámonos rápidamente a ver cuáles son esas ocho cosas. Y escríbeme en los comentarios si alguna de ellas tú en algún momento has dicho, venga, que sí, que lo siento que va por aquí. ¿Vale? Yo lo tengo acá listo, lo he anotado, lo he preparado. Porque a veces cuando yo he querido hacer cosas también, de una u otra manera, alguna de ellas a veces ha saltado, una o dos o tres o más de una. Y un día me senté y dije, voy a recopilar cuáles son estas cosas que hacen que a veces uno no pueda avanzar. No interesa si tú metes alcanzable o no, si tienes ganas o no, sino que simplemente si están alrededor tuyo, te ponen una sintonía muy distinta. Así es que vamos con el primero. Lo primero y lo que me costó en años entender es la primera cosa que hace que tu avance no sea tan rápido y tan contundente es que estés muy preocupada o muy preocupado en estar complaciendo a la gente. Wow. A veces uno dice, ok, por complacerlo lo voy a hacer de esta manera o lo voy a hacer de la otra manera. Y tratas de complacer a todos tus roles, tus frentes. Y lo único que realmente pasa es que te sientes que no llegas o que no das. ¿Por qué? Porque nadie es pepita de oro para agradarle a todo el mundo. Entonces siempre va a haber alguien que te va a criticar algo. E incluso tú haciendo algo por complacer a alguien, este alguien te va a decir que algo estuvo malo, que debiste hacerlo de otra manera, de otra forma. Y lo único que va a pasar es que tú te sientas cada vez más agobiado, más agobiado y esto va deteniendo tu avance. Porque si te pones a complacer a otros, no estás enfocado en lo que tú quieres. Así es que acuérdate, eso es muy importante. Tú tienes que elevarte, tú tienes que ponerte por encima de esta situación de voy a complacer a todo el mundo y poner, ok, yo me voy a poner por encima porque me voy a dar prioridad y desde ahí voy a construir. Es posible que a algunos les parezca bien, a otros les parezca mal, pero tú igual intentando complacerlo va a pasar exactamente lo mismo. Solo que en un lado estarás atrapado y en el otro podrás tú estar avanzando cuando decidas elevarte de eso y comenzar a andar tu camino. ¿Listo? Esto es algo muy importante. Luego, el segundo punto que hace que tu avance se detenga o que te evite a ti conectarte con tus resultados es que tengas una visión negativa de ti misma. Mira lo que te estoy diciendo. El que tú tengas una visión negativa de ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que tú comienzas a verte como que te falta todo. Es que yo no sé hacer esto. Es que yo no puedo lo otro. Es que si tuviera tal cosa. Es que me falta tal cosa. Ay, es que si tan solo pudiera. ¡Guau! ¡Escúchate! Hasta quieres victimizarte tú de ti misma y hacerte sentir como la pobrecita de un cuento que realmente acuérdate que en los cuentos de Disney vienen los príncipes, pero en el tuyo no va a pasar eso. Entonces, despierta ya y cambia la visión que tienes de ti y comienza a verte desde el amor, desde la abundancia y sobre todo comienza a respetarte para que desde ahí puedas crear. De otra manera, seguirás estancado. Siguiente punto. El tercer punto es estar en estados de estancamiento. Permanecer estancado. Es decir, tú te das cuenta que tienes que avanzar. Tú eres consciente que si sigues ahí no vas a ir a ningún lado. Lo sabes, lo dices. Sin embargo, pasa un mes y sigues ahí. Pasa dos, sigues ahí. Pasa tres, sigues ahí. El punto es, estás en espacios de estancamiento. Estás estancada. Lo sabes, lo entiendes, pero no actúas. Entonces, eso es algo que también te evita alcanzar tus metas, tus sueños y tus ideales. ¿Por qué? Porque sigues en estados de estancamiento. ¿De acuerdo? El mejor antídoto para el estancamiento es la acción. Cuarto punto. Tratar de encajar. ¡Ay, Dios! No sé si tú has visto esos figuritas que hay a veces de las randijas en la calle que agarran y ponen unos platos en medio de la calle. El que tenga ranuras y quede de un plato no quiere decir que ahí encajes. Señores, tratar de encajar. El tratar tú siempre de amoldarte a algo, a alguien, a una situación para que desde esa perspectiva, pues tú te sientas que perteneces a alguien o que eres importante para alguien o que alguien se pueda sentir orgulloso de ti. ¡Ay, no! Crea tu propio camino. Crea tu camino. Si estás ya en este estado de que sientes que estás buscando dónde encajar, lo mejor es que busca crear tu propio camino. Sentirte cómodo de poder moverte y de tú comenzar a poner tus primeras semillitas, tus primeras piedritas, para que puedas inventar algo que realmente valga la pena. Así es que acuérdate de eso, que definitivamente va a ser algo que de una u otra manera te va a tener no en una posición tan cómoda. ¿Estamos listos para el quinto? Quiero que estés anotando. Dime tú si eso te está sirviendo. Escríbeme en los comentarios, ¿vale? Y acuérdate, todo el tiempo que tú estás haciendo esto y estás escuchando este audio, fíjate cuál de todas estas cosas yo a veces he hecho de manera consciente o inconsciente para autosabotearme, ¿vale? Que esa es la idea. Quinto, trabajar en un lugar que absorbe tu energía. Hoy, ¿te ha pasado? Trabajar en un lugar que absorbe tu energía. ¿Qué quiere decir? Que estás en un lugar donde no estás cómodo, donde no eres feliz, que ya te comienzas a inquietar, que sabes que ahí no estás alcanzando lo que quieres, que sientas que ahí no estás demostrando el mil por ciento de tu potencial, pero dices, o te resignas y me dices, no, aquí me quedo, es que aquí tengo que estar. Y estás simplemente drenándote, drenándote, drenándote energía. Si tú estás en estos espacios, tenlo por seguro que estas son cosas que tienes que evitar constantemente, siempre, para que tú puedas lograr tus objetivos, porque si no, no se va a lograr. Sexto punto, descuidar tu salud. Señores, tú tienes una solaridad. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque se supone que lo sabemos, pero creemos que siempre habrá un mañana. Pero más allá de eso, es creer que somos unas máquinas, que no necesitamos agua, que no necesitamos nutrientes, que no necesitamos sueño, que no necesitamos revisarnos cada cierto tiempo con el médico, que creemos que le podemos meter alcohol y no pasa nada. Y te digo algo, cada día nos vemos más jóvenes. Y otra cosa importante, tú no es lo mismo hablar de los 20, hablar de los 30, hablar de los 40 y en adelante. Cada momento tiene sus etapas. Y no es que tú dejas de tener sueños, pero a veces la fuerza no es igual. Y tu cuerpo también lo sabe. Y tú tienes que respetar tu cuerpo y entender cuál es tu mayor bienestar. Entonces, aquí es donde tú tienes que tener dos cosas. Cuando te hablo de cuerpo, tu salud mental y tu salud física. Tu salud mental y tu salud física. Ambas son muy importantes para que tú realmente puedas disfrutar de la vida y crear la vida en abundancia que tú creas. Esto es importante. Cuando te hablo de salud, te estoy hablando de la salud física, de la salud emocional, de la salud mental. Esto es importantísimo. Séptimo punto, cuando estás en medio de relaciones controladoras. Aquí puede ser de parejas, puede ser tu jefe, puede ser tus co-workers, sus compañeros de trabajo, pueden ser tus socios, puede ser en las relaciones que tú tengas alrededor tuyo. Cuando tú estás en medio de relaciones controladoras, realmente estos siempre van a detener tu capacidad de crear y van a detener tu capacidad de crecer. Y es más, vas a sentir que en algunos momentos no vas a poder crecer porque te sientes como frustrado, como impotente. Entonces, aquí siempre identificalas y es mejor dejarlas ir. Punto número 8. Ser perezoso. Ay, 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 sí. Ser perezoso. ¿Qué quiere decir? Cuando eres perezoso es como, ay, lo hago para después, que luego, que ahorita, dame cinco minutitos, es que estoy muy cansada, es que lo merezco. Y ahí sí el merecimiento, ¿no? Pero un merecimiento enfocado para que sea un justificante de algo que no te ayuda a avanzar. Simplemente es un poquito de palabrería cuando dices, no, es que son cinco minutitos, es que son seis minutitos. Señores, si tú sumas cada cinco minutitos o cada seis minutitos o cada minutito que has dicho que luego harás algo o que lo harás de otra manera o que lo dejas para después y si sumaras todos esos hasta el día de hoy de tu vida, realmente cuánto tiempo es, cuántas horas es y cuántas cosas te has perdido o has dejado de hacer quitándote la posibilidad de disfrutar, de vivir en abundancia, pero sobre todo de tú sentirte feliz contigo y tener la oportunidad de cada día poder crear una vida abundante. Esto, señores, va de minuto a minuto, de hora en hora, de segundo en segundo. Tienen la posibilidad de crear algo distinto. Si no te gusta dónde estás, siéntete tú con la capacidad de poder transformarlo, variarlo, porque acuérdate que si comienzas a ver a tu alrededor es que sí lo vas a conseguir. Solamente tienes que enfocarte, conectarte contigo e ir para adelante, darte tú la valentía de seguir. Te dejo este video con mucho amor. Ponle me gusta, compártelo, ponle a la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Un besito. Chao.